Vamos en busca de la primera enseñanza, primera de Corintio capítulo 12 Desde el versículo 21 en adelante, primera de Corintio capítulo 12 versículo 21 Hoy tendremos un poderoso tema, Dios hablándonos durante todas estas semanas Hemos visto la gloria y la edificación del Señor para con la iglesia Los que han participado con nosotros en esta semana de matutino Nunca volverán a ser los mismos porque han recibido doctrina que viene del cielo Hermano Levi, primera de Corintio capítulo 12 versículo 21 y dice así Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Recordando que el título es Dones Espirituales Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros Ante bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba Para que no haya desavenencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros De manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan Vosotros pues, soy el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en particular Padre, gracias por esta palabra Hoy venimos Dios mío con el deseo de aprender Utiliza a tu siervo y a los que están acá acompañándole En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Estamos estudiando acerca de los dones espirituales Los dones espirituales vienen a ser como los miembros en el cuerpo físico El cuerpo físico está formado por muchos miembros Así el cuerpo de Cristo que es la iglesia está formada por muchos miembros Y esos miembros se llaman dones Los dones del Espíritu Santo Y a cada uno lo ha puesto Dios en la iglesia para provecho Cuando yo comencé a volar los aviones C-47 Eran los aviones de pasajeros en aquellos tiempos Aviones de pasajeros en las fuerzas aéreas Y yo fui hacia donde está la parte del patín de cola Yo estaba piloto nuevo Y me asomé haciendo revisión de que no haya un polizonte metido ahí Agazapado, escondido Y me asomé en la parte de atrás Y cuando veo, veo un saco Y yo toqué el saco Y le metí el dedo al saco Y era arena Ah no, eso a mí me llamó la atención Porque a mí me mandaron a llevar paracaidistas Para zumbar los paracaidistas que venían en caída libre Y yo cuando veo ese saco yo digo No, este no es paracaidista A mí no me mandaron a zumbar arena Me mandaron a zumbar paracaidistas que hace este saco aquí Y llamé al jefe de máquina Sargento por favor Estoy extrañado Encuentro un saco aquí lleno de arena Y el sargento se rió de mí porque como yo era un piloto nuevo no sabía Me dijo ese saco de arena es el lastre para equilibrar el avión Si ese saco no está ahí, el avión va a andar pesado de nariz Se le va a levantar la cola así Se pone ese saco ahí para equilibrarlo Bueno, hay que preguntar para saber Amén Yo le pregunté al sargento porque yo no sabía Hermano, el Señor tiene dentro de la iglesia personas que parecen un saco de arena No tocan instrumentos No son cantantes No son evangelistas No son pastores Pero siempre están sentados ahí en la silla Son puntuales A veces el gran evangelista no viene A veces el gran obrero tampoco viene El gran cantante no aparece Los grandes músicos vienen cuando hay bastante gente Cuando hay poquita gente no aparecen los grandes músicos Ah, pero el hermanito fiel Ese hermanito que parece un saco de arena Que ni canta, ni brinca, ni salta Pero se necesita hermano para equilibrar la avalancha del Señor En el cuerpo de Cristo vamos a encontrar de todas las tallas Vamos a encontrar un Henry Aldana que es peso completo Y vamos a encontrar un pajarito ahí finito Chiquitico, negrito llamado hermano Puerta O sea que Dios tiene de todo Tiene un gordo, gordo como el hermano Juan Flores Y tiene un pajarito, pajarito Como el hermano, ese que canta bien bonito Como sea, Manuelito Un Manuelito que parece un pajarito, un tucusito Dios tiene todo en equilibrio Estamos hablando acerca de los dones espirituales Recuerde, los dones espirituales son los ojos de Dios Los oídos de Dios, la boca de Dios, las manos de Dios Los pies de Dios trabajando aquí en la tierra para engrandecer su obra Continuando con esos dones me toca el versículo 21 Primera de Corintios capítulo 12 versículo 21 Que nos dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 21 Diga conmigo Ni el ojo puede decir a la mano Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito No te necesito I don't need you No te necesito No te necesito I don't need you Yo no te necesito No te necesito Oiga, el ojo no le puede decir a la mano No te necesito Como tú no ves Yo necesito el otro ojo Pero la mano para que la necesito Si nosotros somos los que vemos Nosotros vemos el peligro Nosotros vemos donde esté el plato grande Ya lávale, ya lávale El ojo es muy importante para ver La mano no puede ver Pero el ojo no puede tocar El ojo no puede agarrar El ojo no puede sujetarse Cuando nos vamos a caer El ojo tiene su función Y la mano tiene su función Por eso el hermano que es profeta No puede decirle al evangelista Yo no te necesito Porque quien ve el peligro soy yo Yo soy el que sé Donde hay pecados escondidos Donde hay bojotes por ahí agazapados Yo el profeta, el vidente Yo soy el que descubro las cosas Las bendiciones que vienen O los peligros No señor El profeta no puede decirle al evangelista Yo no te necesito Oiga, ni tampoco la cabeza a los pies No tengo necesidad de vosotros Yo soy la cabeza La cabeza es la que piensa Aquí están las ideas Aquí está la inteligencia La cabeza es la que manda al cuerpo Yo no necesito de los pies Los pies le van a decir Ajá y cómo vas a correr cuando venga la candela Cómo vas a correr para ir a buscar el plato de comida Para ir a abrazar a tu esposa No vas a ir caminando sobre la cabeza Imagínese una cabeza dando vuelta Como un balón de fútbol Y le faltan las manos Y le faltan los pies Y le faltan los brazos Una cabeza sola Oiga, eso debe ser muy feo Una cabeza sola dando vuelta Con los ojos, las orejas y la cabeza No, 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 no Eso no funciona En la sabiduría de Dios Nos puso la cabeza arriba Que es el número uno Pero también nos puso los pies Que es el número diez en el cuerpo El uno necesita del otro No se puede divorciar Versículo veintidós Diga conmigo Antes bien Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más necesarios Son los más necesarios Uno de los miembros más débiles del cuerpo Son los ojos Los ojos son como dos huevitos de paloma Y eso está cubierto por una telita Que parece un papel de plástico Usted se mete una brosita en el ojo Y anda llorando Que no le provoca comer Ni dormir Ni hablar con nadie Porque tiene una molestia en el ojo Esos que parecen los más débiles El corazón hermano Es una pelota de sangre cuajada Que tiene una cubierta Como un papelito celofán Pero que necesario es el corazón El corazón es una bomba Que trabaja sin gasolina Desde antes de nacer La bomba empieza a trabajar A los pocos días de ser concebido Comienza el corazón a latir Y ese corazón está bombeando sangre Desde antes de nacer Hasta el momento en que exhalamos Nuestro postrer aliento ¿Qué falta hacen esos miembros? Que parecen los más débiles en el cuerpo Dice aquí que son los más necesarios Pregúntele a un ciego Si le gustaría volver a ver Pregúntele a un ciego Dígale a ti te gustaría volver a ver A lo mejor le dice Yo nunca he visto Pero si me gustaría ver Había un hermano ciego Que era un gran pastor Un gran evangelista Benigno Sepúlveda En Marina Un gran siervo de Dios Y él se casó Pero un día le dijo a la esposa Señor yo soy ciego Yo quiero ver a mi esposa Yo quiero verla como es ella Y el Señor le presentó Su esposa desnuda Y le vio un lunar Que tenía por aquí Al lado del seno Y le vio una verruga Que tenía por aquí Y le vio hermano Los más mínimos detalles Y él se levantó emocionado Y él dijo No puedo creerlo Esposa mía Tú tienes un lunar Aquí al lado del seno ¿Quién te lo dijo? No mi amor Es que yo te vi desnuda El Señor me mostró Tu cuerpo Tú tienes aquí una verruguita Tú tienes esto aquí Mi amor Yo te vi El Señor Yo le dije al Señor Que quería ver ¿Qué falta hacen los ojos en el cuerpo? ¿Quién? Para disfrutar el amanecer Los arreboles de un atardecer Para ver los ojos de nuestros hijos Cuando están contentos Para ver la necesidad Donde hay problemas ¿Qué falta hacen los ojos? Los miembros que parecen más insignificantes Son los más necesarios de todos Y es así en el cuerpo de Cristo Estábamos hablando de los grandes obreros De los grandes cantantes De los grandes músicos Que vienen amados hermanos A veces como el cometa Pero ahí está el hermanito fiel Ahí está un Emilio Pérez Ahí está una Marlene Ahí están esos amigos del ministerio Amigos del matutino Un hermano Argenis Cáceres Que tiene que agarrar Dos y tres vehículos para venir Tenemos un hermano Que viene desde Valle de la Pascua El otro viene desde el Yagual Mis amados hermanos Horas y horas y horas Rodando por esos llanos de Apure Atravesando el estado Varina Para acompañarnos en un matutino Y regresar con su congregación Esos miembros que parecen los más débiles Los más insignificantes No se acompleje mi hermana Mi hermano Si usted no es un gran evangelista Un gran pastor Sepa que usted nos hace falta El pastor El pastor tiene ubicado al viejito A la viejita Que siempre viene Llueve Llueve Truene O relampague Ahí está la abuela A mi madre le encantaba Sentarse En la segunda fila De banco Ella ocupaba El primer lugar Mi madre Era fiel A los cultos Esa no faltaba Por nada Un culto Y si alguien se sentaba En el asiento De mamá Mamá Ella era chiquitica Pero como una abeja Picaba duro Como un chirel Terrible mamá Chiquitica Tenía un mecate Doblado en cuatro partes Ay, ay, ay Un mecate Doblado en cuatro pedazos Y lo tenía guindado ahí Nosotros andábamos Derechito Derechito Mamá Nos vestía De blanco Éramos cinco Se murió el primero Quedamos cuatro Y esa nos vestía Blanquito Blanquito Desde los zapatos Blancos Las medias Carzoncillos Pantaloncitos La camisa Todo blanco Y ay, ay, ay Si nos ensuciaba Ahí estaba el señor Mecate Para acomodarnos Las costillas Andábamos Derechito Limpiacito Y la gente le decía Ay, pero que niños Tan lindos Que aseados Son los niños Y yo decía Sí, por miedo Al mecate Los que parecen Más insignificantes En mi casa Hacía falta El mecate Para que nosotros Anduviésemos Derechito Limpiacito Parece insignificante Alguien llega a la casa Y ve ese piazo De mecate Viejo Doblado en cuatro pedazos Y ese mecate ¿Para qué? Eso no sirve Ah, eso lo tengo yo Para Para alinear A mis hijos Para que aprendan A ser limpios Que no se ensucien Que mis hijos No anden sucios Ay Dios mío querido Bueno Hasta el día de hoy La viejita se murió Pero yo sigo Con el miedo No Yo cuido Mi ropita Que no se me ensucie Una vez Un muchachito Se puso a llorar En la campaña Y la mamá Le preguntó Mi cielo ¿Por qué llora? Porque el hermano Puerta Es pobrecito Pobrecito ¿Y por qué tú crees Que el hermano Puerta Es pobrecito? Todas las noches Viene con el mismo Pantaloncito ¿Y por qué dice? No es que vienes Con el pantaloncito Blanco No chico Lo que pasa Es que él tiene Varios pantalones Blancos No es que tiene Uno solo Él tiene varios Pantalones El muchachito No creyó Y tuvo que traerlo La mamá Para que me preguntara Si yo tenía Más pantalones Blanco Fíjense Un niño Aparentemente Insignificante Pero preocupado Por el siervo Del señor Seguramente Que si hubiese sido Un empresario Me habría dado Una ofrenda Para que me comprara Una docena De pantalones Pero el niño Aparentemente Insignificante Tenía Sensibilidad Espiritual Sabía Amar Mi último versículo Es el 23 Dígalo conmigo Y aquellos Del cuerpo Que nos parecen Menos dignos Y aquellos Del cuerpo Que nos parecen Menos dignos Que hacemos Con esos Miembros Del cuerpo Que parecen Menos dignos Esos que están Escondidos En el cuerpo Que hacemos Con ellos A estos Vestimos Más dignamente Y los Que en nosotros Son menos Decorosos Se tratan Con más Decoros Oiga Esos miembros Que uno no quiere Mostrárselo a nadie Porque eso es Muy íntimo Muy secreto Esos miembros Que parecen Indecorosos Esos miembros Esos miembros Esos miembros Con más Decoros Se le pone Un trapito Bien caro Encima Y se embojota Como si fuera Una yaca Y se guarda Bien guardadito Por ahí Que nadie lo vea Que no se estropee Los que parecen Cristo vio Una multitud Muy grande Y Jesucristo Dijo Dígalo conmigo Tengo compasión De la gente Tengo compasión De la gente Como digo Jesucristo Tengo compasión De la gente Tengo compasión De la gente Porque son Como ovejas Que no tienen Pastor Él estaba viendo Las necesidades De ellos Él estaba viendo Los problemas De ellos Las enfermedades De ellos Las preocupaciones De ellos Él estaba viendo Amados hermanos En que podía Ayudarlos En que podía Servirles Y esto Para nosotros Es una gran Lección Diga conmigo Los miembros Que parecen Más insignificantes Los miembros Que parecen Más insignificantes Más indecorosos Más indecorosos Tenemos que Tratarlo Tenemos que Tratarlo Con más Decoro Con más Decoro Aquella Que viene De una vida De dudosa Reputación Aquella Que viene De las discotecas Que viene De una vida De prostitución Aquel hombre Que dejó La homosexualidad Que era Despreciado Por todo La vergüenza De la familia Un día Le resplandeció Dios Jesucristo Lo salvó Lo salvó Lo transformó Lo transformó A ese Tenemos que Tratarlo Con más Decoro Con más Delicadeza Porque el Señor Lo rescató Es un tizón Arrebatado Del fuego Que Dios Que Dios Nos ayude Amén Y nos dé Sensibilidad Espiritual Para no Maltratar Al pobre Las ovejas De la matanza Aquel Que viene Descalzo Porque no Tiene Con que Comprar Un parcito De alpalgata Aquella mujer Que viene Con el mismo Vestido Todos los Domingos Usted Tiene Que acercarse A través De su Esposa Regálele Un vestido Preocúpese Por esa Ovejita Que viene Maltratada Del pecado Maltratada Del mundo Si así Lo hacemos Estoy seguro Que el Señor Va a estar Contento Porque estamos Compartiendo La compasión De Jesucristo Con nuestro Rebaño Con nuestras Ovejas Con nuestra Congregación Hasta aquí Cielito Estás De acuerdo Amén 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 Porque lo que En nosotros Son más Decorosos No tienen Necesidad Pero Dios Ordenó El cuerpo Dando más Abundante Honor Que Le faltaba Para que no Haya Desavenencia En el cuerpo Sino que Los miembros Todos se Preocupen Los unos Por los otros De manera Que si un miembro Padece Todos los miembros Se duelen Con él Y si un miembro Recibe honra Todos los miembros Con él Se gozan Bendito Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Ya venimos Acá Ya el doctor Puerta Viene dándonos Una abertura Este Utilizando Ayer La palabra Científica Del hermano Henry La analogía Entonces yo veo Que ya el doctor Puerta acá Sencillitamente Nos enseñó Que es una Analogía Y aquí está Está mostrando Oiga bien Que los dones Que son los regalos De Dios Para la iglesia Que se componen El cuerpo De Jesucristo Y que importante Que nosotros Podamos entender Que somos el cuerpo De Cristo Porque cuando nosotros Entendamos Realmente Que somos el cuerpo De Cristo No simplemente Porque oímos a otro Sino porque lo sabemos Porque sabemos La posición Que tenemos Entonces sabemos Que tenemos Una gran bendición Para empezar Jesucristo Es lindo Y bello Algunos se preguntan Hermanos Pero por qué La escritura dice Que no tuvo Parecer alguno Claro Porque cuando Él fue llevado A la cruz Antes de llevarlo A la cruz Fue vuelto Oiga Fue golpeado Fue convertido En un monstruo Prácticamente Por culpa De nosotros ¿Por qué? Porque Él Nos salvó Para nosotros Vino Jesucristo Pero Jesucristo Es lo más hermoso Pero que tiene que ver Que yo mencione Esto con lo otro Que usted y yo No nos podemos Denigrar Usted y yo No nos podemos Subestimar Hay algunas personas Que de pronto Lo encontramos Diciendo Es que yo no puedo Hacer esto Es que yo no tengo Capacidad Para esto Yo creo Que una de las cosas Que nosotros Estamos observando Acá Es que usted Es necesaria Usted Es necesario Yo soy necesario Todos somos necesarios En el cuerpo De Jesucristo Y todos Tenemos el poder Por eso La palabra dice Que ni las puertas Del Hade Prevalecerán Contra ella ¿Contra quién? Contra la iglesia Que es el cuerpo De Jesucristo Tenemos el poder En Jesucristo ¿Para qué? Para que aquella Persona pecadora Se convierta Se convierta En Jesucristo Por eso Acá todos los días De lunes a viernes Aquí se están Convirtiendo La gente ¿Por qué? Porque eso Lo hace El cuerpo De Jesucristo Eso es lo que Enseña La palabra Y al que le remitiera La palabra Remitir Es absolución Y nosotros Como el cuerpo De Cristo Tenemos el poder Para darle Absolución ¿A quién? Absolución A los que andan En el pecado Y aquí tenemos Entonces La gran posición De estos dones Espirituales Fíjense que La palabra espiritual Aparece con E minúscula ¿Pero por qué? Porque es el espíritu Del hombre O sea El espíritu Universal Hablemoslo de esta manera Globalizando De la iglesia De Dios ¿Para qué? Para que sea Lleno por el poder De Dios Que de una u otra manera El que menos piensa Tiene una gran Bendición de Dios Y es lo que nos viene Explicando Dios A través del doctor Puerta Y el versículo Que me corresponde Que es el 24 Porque los que En nosotros Son más Oiga bien Más decorosos No tienen necesidad Oiga bien No tienen necesidad Claro Porque fueron instalados Con la posición De decoro Ellos no tienen necesidad Pero no se pueden levantar Como lo venimos diciendo Porque son más bonitos Porque son más hermosos Pero quizás Es la parte Que corresponde Del cuerpo La blanca Y entonces No le gustaría La parte Que sería negrita La parte Que tenemos Del cuerpo negrita A lo mejor Va a decir Va a quererse denigrar Pero fíjese Lo que dice Para que sigamos En el nombre El Señor Pero Dios Ordenó El cuerpo ¿Quién fue El que ordenó El cuerpo? Lo ordenó Dios Entonces ¿Quién es El arquitecto Nuestro? Dios Quiere decir Que cada cosa Que formó Nuestro cuerpo Oiga bien Cada cosa Donde fue formado Nuestro cuerpo Fue hecha ¿Por quién? Por Dios Entonces Ninguna de ellas Se puede denigrar Ni subestimar Ni el otro Creerse mejor Que el otro Llevándolo al sistema O al sentido espiritual De la iglesia Lo que quiso decir Dios Y lo que viene Hablándonos Dios Es que ninguno De nosotros Podemos sentir Lo más que otro O otro Menos que otro Y esto lo vamos A explicar En el nombre Del Señor Porque dice Pero Dios Ordenó al cuerpo Dando más abundante Honor Al que le Faltaba Una de las cosas Que ya acá A mí me va Llamando la atención Utilizando lo que Dios abrió A través del doctor Puerta Y vamos a hablar En un sentido Quizás Científico En área De la medicina En área De conocer Lo que es la ciencia Científica Parte que nosotros Tenemos Que pareciese Que son denigrantes Pareciese Que nosotros Tenemos que vestirla Tenemos que acomodarla Y tenemos que cuidarla Mejor Ahora Fíjese Esa parte Que está allí Pudiese estar Peleándose Con los ojos No Tú estás En la cara Y yo estoy Escondido aquí Entre dos glúteos Por decirlo De esa manera Ahora Fíjate Yo acá Estoy oliendo Cada vez Que este hombre Que este cuerpo Quiere Este En un momento Y quizá Descargarse Sus gases Yo tengo Que olerlos Pero fíjense Todas estas cosas Y le está hablando A los ojos Pero los ojos Que conociendo La verdad Que no quiere Que el cuerpo Se dañe Le dice De arriba Pero tú No te das cuenta Que si tú Te echas a perder Todo el cuerpo Se echa a perder Si tú te echas a perder El cuerpo Se contamina Allí donde te puso Dios Tú eres importante Tú no estás viendo Pero nosotros Estamos viendo Por ti Y eso es lo que Nosotros tenemos Que darnos cuenta Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Podemos encontrar Un profesional Como un profesional Claro Una persona Que quizás Es universitaria Secularmente Un TCU Que se decirle Pero lo que quiero decir Es que es preparado Secularmente Pero resulta Que este Viene inmediatamente Él viene Y está hablando En lengua Pero que pasa Dios permitió También Que venga Un campesino Un campesino De esos Vegueritos Los que van a la vega A cortar el cambur Los que van a ordeñar El ganado Los que van a esmatonar ¿Por qué le digo esto? Porque conozco Yo sé cómo es eso Entonces viene Ese Veguerito Autodidactamente Aprende Porque Dios Le da la gracia Y lo que habló En lengua El profesional El campesino Que a veces En vez de decir Aya Dice Aiga Le interpreta La palabra ¿Para qué? Para que el otro No se sienta mejor Esto no quiere decir En esta mañana Y es bueno Que se lo digamos Al que está al lado Porque es necesario Que le digamos Es necesario Que usted se lo diga Tú eres importante Dígale al que está al lado Tú eres importante Yo soy importante No es para que nos subamos La autoestima De tal manera Que nos vamos a emponjar No Es para que nos ubiquemos En el lugar que estamos Hay personas Que andando en la calle De pronto viene cualquiera Y lo puede oprimir Porque él se siente Que no sirve ¿Cómo que no va a servir? Usted es el cuerpo De Jesucristo En el cuerpo De Jesucristo No puede haber nada Que no sirva En el cuerpo De Jesucristo Está lo mejor Porque es el cuerpo Del Hijo de Dios Usted y yo Somos el cuerpo Del Hijo de Dios Somos personas importantes Pero somos importantes ¿Por qué? Porque Dios Ha permitido Que en su gracia Nos recogiera Para estar en el cuerpo De Jesucristo No sé En qué parte Del cuerpo De Jesucristo Pudiese estar Yo quisiera A lo mejor Estar en el lugar Más decoroso El bambo El mejor Pero donde yo haya caído Donde Dios me haya puesto Allí Voy a estar bien Porque sé Que soy necesario Bendito sea el nombre De Jesús Una vez más Le digo que le diga Al que está al lado Tú eres necesario Dile al que está al lado Allí en el cielote Dile al que está en el cielote Yo soy necesario Yo soy necesario En la iglesia Yo soy necesario Bendito sea el nombre Del Señor Hasta para estabilizar El avión Fíjese Ese saco de arena Ese saco de arena Insignificante Sirve para que el avión No ande de pico Bueno nosotros No andamos de pico En el cuerpo de Cristo Porque tenemos gente Necesaria Dentro de la iglesia Alabado sea el nombre Pero esto lo hace Dios Y Dios sabe ordenar las cosas Dios es bueno Dios es amor Entonces al denigrar Al pensar nosotros Que no estamos bien O que tenemos eso Que no estamos como nosotros queremos Hay personas como decía el doctor Puerta Que se mandaban a hacer la nariz Oiga bien Se mandaban a hacer la nariz Porque se veían feo Otros se mandan a hacer la mejilla Otros se mandan a hacer las orejas Y que significa eso Que ellos no están de acuerdo Con el que lo hizo Pues nosotros tenemos que estar de acuerdo Yo estoy contento con mi nariz Que Dios me hizo Yo estoy contento con mis ojos Que Dios me hizo Yo estoy contento con mis orejas Que Dios me hizo Y yo quiero tomar un momentico Para explicarles eso de las orejas Ustedes notarán Los que me están viendo Los que no me están viendo Pero me están oyendo Yo se los voy a decir Yo tengo las orejas Bien pero bien grandes Si como un elefante Mis orejas son grandes Si señor Ahora fíjense Pero cuando yo me portaba mal En la escuela El maestro O la maestra No me agarraba a mi por el pelo Me agarraba a las orejas Pero a Henry Lo agarraba por la cabeza A mi me crecieron las orejas Y a él se le cayó el pelo Usted está viendo ahora esto Así tan sencillo Yo sé que Henry No se va a poner bravo Somos amigos Pero el señor No sabe lo que hace Pero lo que quiero decirle Es que debemos estar contentos Pero para que Todo tiene un propósito Versículo 25 Para que no haya Desavenencia En el cuerpo ¿Qué significa la palabra Desavenencia? Pelea No podemos estar peleándonos Todos nos necesitamos Si nosotros nos ponemos bravos Con el que acomoda las sillas Cuando llegue entonces No vamos a encontrar Las sillas acomodadas Si nosotros nos ponemos bravos Con la hermanita Que oiga Que hace Y todas estas cosas Cuando lleguemos a la iglesia Va a estar ¿Qué? Va a estar sucia Pero nosotros Aquí todos somos Necesarios Hasta los que están allá En la parte de higiene Del baño En el sanitario No es igual Llegar a un baño Que huele a la baño Bueno no voy a decir el nombre Para a olor fragante Que llegar a un baño Que lleve ¿Por qué? Porque aquí Todos somos necesarios Tanto como el que predica Tanto como el que canta Tanto como los camarógrafos Tanto como los que predicamos Tanto como el cielito Si el cielito No estuviera ahorita allí ¿Cómo estaría esto? Estaría realmente vacío Pero aquí está el cielito Y está lleno Y hay una unción Del Espíritu Santo Y parece que escucho Que allá en el cielo Te están diciendo Nosotros también Somos importantes Porque aquí estamos Y le decimos a los vecinos Y le decimos a la gente Que los matutinos Son una bendición Amén Pasamos al versículo Y a la parte que corresponde De este versículo Y dice Fíjese que aquí está Claro y bien Para que nosotros No andemos ¿Cómo? Con pelea Sino que el miembro Fíjese Que los miembros todos Se preocupen Los unos Por los otros ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Preocuparnos Los unos por los otros ¿No lo explicó Dios? Sí A través del doctor Puerta Usted puede ver La hermana que llegó En vez de criticarla Porque siempre Ahí siempre está El mismo vestido Siempre está En la misma chaqueta Siempre está En la misma chancleta Bueno entonces Usted tiene que decirle A su esposo Nosotros que tenemos Porque hay hermanos O hay personas Porque Dios le ha permitido Eso En el escaparate Allá En la parte de la zapatera Donde está Tiene muchos zapatos Que no usa ¿Qué va a hacer esa persona? Porque me preocupo Por mi hermana Sé que es el mismo número Voy a llevarle El mejor par de zapatos Para que ella se lo ponga Y cuando ella lo tome Ella va a estar orando Por usted Y va a saber Que usted se preocupa Por usted Y que nosotros todos Debemos preocuparnos Los unos por los otros Versículo 26 Y con esto concluyo De manera que si un miembro Padece Todos los miembros Se duelen con él Y un miembro recibe honra Todos los miembros Se gozan con él Quiere decir que Cuando uno tiene problemas A uno también le duele Pero cuando realmente Entendemos que somos Del cuerpo de Cristo Y cuando alguien recibe honra Yo también me tengo Que contentar Por ejemplo Cuando el doctor Puerta Le dice a Henry Henry zúmbale Zúmbale Porque Henry está predicando bien Yo me contento ¿Sabe por qué? Porque él es del cuerpo Y yo soy del cuerpo Donde está él Cuando él tiene un carro Aunque yo no tenga un carro Yo me contento Porque cuando yo vengo a pie Él me recoge Y me da la cola Eso es lo que nos interesa Es que estamos contentos Tenga carro O no tenga amén Sistema de organización De Dios Para con nosotros Como miembros Del cuerpo de Jesucristo Me corresponde El versículo 27 Y Pablo le escribe Y le dice Vosotros pues Sois el cuerpo de Cristo Y miembros Cada uno En particular Una gran verdad Bíblica Para nuestras vidas Y que como creyentes Debemos de atesorar En nuestras mentes Que en verdad somos Que es lo que soy yo Dentro del cuerpo de Cristo Para que me llamó el Señor Después que yo estaba En la vida pecaminosa Y hacía lo malo Cuando vine a Cristo Que sucedió en mi vida Entonces usted De una vez va a aprender O aprendemos Que pertenecemos Al cuerpo de Cristo Lo dice el 27 Vosotros pues Soy el cuerpo de Cristo Y miembros Cada uno En particular Cada uno de nosotros Somos miembros Del cuerpo de Cristo Que significa eso Que como anteriormente Han explicado Nuestros hermanos Y lo dice En la escritura Cada uno Nosotros cumplimos Una función En el cuerpo Del Señor Uno para uso De corozo Otros que sean Más débiles Pero Dios lo hizo De esa manera Para que cada miembro Se preocupe El uno por el otro El pie se preocupe Por el ojo El ojo por la oreja Y también Para que todos Los miembros Se gocen De tal manera Que ese es El cuerpo de Cristo Nosotros pertenecemos A ese cuerpo Por lo que hizo el Señor Y oiga lo que dice Leamos lo que dice El versículo 28 Y a uno Puso Dios En la iglesia Ya estamos ingresando En la analogía No solamente Del cuerpo Sino que ahora Vamos a hablar De la iglesia Dios Nos coloca en el cuerpo Ahora como El cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza De la iglesia Somos colocados En la iglesia Y dice Puso Dios Y eso hay que poner Mucho cuidado No lo puso el hombre Lo puso Dios Dios lo colocó Dios constituyó Rey y sacerdote Según su soberanía Pero dice Que lo puso En la iglesia Que dice Que la iglesia Significa Que si existe Una iglesia No puede andar Una persona Como llanero solitario Diciendo que Jehová es mi pastor Y andar Desordenadamente Tiene que estar En la iglesia La iglesia Ese conglomerado De personas Que se reúnen En aquel lugar Para manifestar Las bendiciones Y el cambio Que el Señor Ha colocado Dios en su soberanía Dice que puso En la iglesia Primeramente Apóstoles Luego hace una serie De señalamientos De como los colocó Luego profeta Los terceros maestros Luego los que hacen Milagro Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen Don de lengua Cuando habla Los que tienen Don de lengua El Señor No está hablando De los que distribuyen Muchos chismes Mira que bien Tiene un chisme Uno Un chisme Dos No, no Don de lengua Lo hemos aprendido Son dones A través Del Espíritu Santo Los constituyó Que nos enseña Esto Que la iglesia Debe tener Todo este grupo De personas Somos el ejército De Dios Dios nos ha colocado A nosotros Para que el mundo Entienda De que nos puso En lugares De privilegio Jesucristo dijo Que no se enciende Una luz Y se coloca Debajo de la mesa Sino que Debajo de la cama Sino que se pone En el candelero Para que así Alumbre Dios quiere Que usted Este en el candelero Para que usted Alumbre El Señor dijo Que una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder De tal manera Que la iglesia De Jesucristo Es la encargada Con los dones Que Dios Le ha colocado De preservar La victoria Para la honra Y la gloria Del Señor Llevar transformación Llevar cambio Un nuevo mensaje Una nueva Forma de vivir Porque lo ha colocado Dios Somos miembros Del cuerpo De Cristo No son las Quizás para la sociedad Un tiempo Estuvimos desechados Pero vino Cristo Y nos hizo Nueva criatura Y ahora Pertenecemos Nada más Y nada menos Que al cuerpo De Jesucristo Y a la iglesia Del Señor Y Dios Nos constituyó A cada uno Según como Él nos ha colocado Que debemos De hacer nosotros Si a un hermano Lo colocaron Como profeta Un hermano Están Porque siempre Estamos pidiendo Señor úsame Señor úsame Yo quiero predicarle A las multitudes Llévame Están los estadios Señor Yo quiero que tú Me des el don De milagro Yo quiero que tú Me des el don De profecía Recuerde Los va a establecer Dios Dios puso orden Para que nosotros Cada uno Recibiéramos La bondad de Dios Que debemos de hacer Alabar al Señor Porque Él A nosotros Nos ha dado Esa gran bendición Dice el versículo 29 Son todos apóstoles No Son todos profetas No Son todos maestros No Hacen todos milagros No Entonces Pero el que hace milagros No mira al que no hace milagros De mala manera Diciendo Yo soy el evangelista Ven a mí Para que yo haga la oración Y el paralítico camine Y el ciego vea O el otro dice No, no Ven a mí Que yo te voy a dar una lección De cómo se explica Este versículo Somos necesarios Los unos con los otros Somos como en el quirófano De Dios Él está allí El hombre que coloca La anestesia El que usa el bisturí El que prende la luz El que tiene que le seca La frente Al cirujano De tal manera Que se está haciendo Lo que ayer llamábamos La operación de Dios La iglesia es un ejército Que cada uno debe ayudarse El uno al otro Por un solo propósito De que el cuerpo Sea glorificado Y ese cuerpo Es el cuerpo de Cristo Aquí uno predica El otro aplaude Uno sale en la pantalla Pero todos hacemos El trabajo de Dios Que Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Ya Le toca al otro Miembro del cuerpo Toda la gloria Sea para el Señor A mí me gusta Escuchar a mi Henry Porque mi Henry Cuando está hablando Mire Esa es una inspiración Tremenda El hermano Henry No traga saliva Que Dios me lo bendiga Que Dios lo bendiga Amén, amén Bueno me corresponde El versículo 30 Y el verso 31 Dice Es una pregunta Que hace Pablo Pues a la iglesia De Corintio Hablándole acerca De los miembros Del cuerpo Y los dones Que hay dentro De la iglesia Del Señor Pues todo Como ya hemos oído Que los dones Son necesarios Todos Algunos Tienen uno Otro Tienen otro Otro Los que ayudan Y así sucesivamente Pero dice el versículo 30 Tienen todos Dones de sanidad No tienen todos Dones de sanidad Todos No No hacen una oración Y la gente se sana Tan rápido Pero hay gente Quienes ponen La mano Hacen una oración De sanidad Intantáneamente Aquella persona Recibe el milagro De parte de Dios Pero no todos Tienen ese don De sanidad Y dice Hablan todos lengua No todos No hablan en lengua Hay quienes no Hablan en lengua Mis amados hermanos Y aquel que no habla En lengua No debe sentirse menos Por aquel que habla En lengua No puede decir Que el Espíritu Santo Está sobre él Porque no está Hablando en lengua El Espíritu de Dios También está sobre su vida Porque el Espíritu Santo Vino desde el momento Que usted reconoció Que Jesucristo Es el Hijo de Dios El Salvador De su alma Aunque no hable en lengua Si procura hablar en lengua Pues Dios lo puede bautizar En cualquier momento Pero por eso No puede sentirse En menos De aquel Por aquel Que habla en lengua No todos Hablan en lengua Dice Interpretan todos No todos No interpretan lengua Tampoco se puede sentir Una persona mal Porque oye Está hablando alguien En otra lengua Y no interpreta Pero viene otro hermanito Que tiene don De interpretación Y como Tan rápido Le da la interpretación Aquel sueño O aquel Que habló en otras lenguas Bueno si Dios Le dio esa bendición Así como se la dio a José Que José Apenas le contaban Un sueño Mire Sueño José tenía una bendición De interpretación De sueño Era una bendición Pero no usted Y yo no podemos sentirnos Que si no tenemos Don de interpretación Vamos a sentirnos Menos que los otros No Cada uno Como ya hemos dicho Se ha dicho Son necesarios En el cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Ahora en el versículo 31 dice Dice Pablo A los corintios A esta iglesia Procurar Pues los dones Mejores Bueno Procure los dones Mejores Vamos a procurar Decía Pablo A los corintios Hermanos de corintios Procuren los dones Mejores Y los corintios Tenían esa bendición Que habían profetas Había interpretación De lengua Había bueno Género de lengua Sanidades De todo Había ahí En la iglesia De corintios Procuren los dones Mejores Pero dijo Pablo Más Yo os muestro Un camino Aún Más Excelente Les voy a mostrar Algo mejor Que los dones Que todas esas cosas Que le he hablado De sanidad De milagro Más excelente Les voy a dar Un camino Más excelente Y lo vamos a ver Al Que le sigue Porque se va a mostrar El camino Más excelente Que Dios me le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios El título del capítulo Lo que sigue Que sigue dice La preminencia Del amor Si yo hablase Lo que se dijera Pero hacía falta O hace falta Mejor que todo Es el camino Acerca del amor Porque Que vale Que una persona Sea Que hable Distintas clases De idiomas Como dice Sea un políglata Hablando Distintas lenguas Que hable inglés Que hable francés Que hable distintos idiomas O en derechos Dentro de la iglesia Que sepa hablar en lenguas Que interprete lenguas Pero si no tiene amor De nada le sirve De nada le vale Porque el amor Es necesario Para hacer todas las cosas Sigue después Todo el capítulo Acerca de las características Que tiene el amor Es necesario Que en cada uno De nosotros Hay amor Primero así Comparándolo Como dice El Señor Jesucristo Por amor Se entregó el Salvador ¿Verdad? Esta mañana Estando en la sala Con mi esposo En el matutino Que hacemos El preámbulo del matutino Me acordé Hablando Acerca del amor Que es el mejor camino El amor Me acuerdo ahora De una canción Que dice Si yo conociera Todos los misterios Los secretos De la ciencia Y no tengo amor Vengo a ser Como un metal O platillo Que hace ruido Ruido Y nada más Ruido Y nada más Ruido Y nada más El amor El amor Nunca piensa el mal El amor El amor No deja de ser Ese es el amor Dios le bendiga Amén Dice el 2 Del capítulo 3 Dice Si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Toda ciencia Si estuviese toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Gloria a Dios Estamos hablando Acerca de la Preeminencia Del amor Acá dice Que una persona Puede ser un profesional Que una persona Puede tener Todos los talentos Puede tener Mucho ministerio Puede ser muy usado Por Dios Puede hablar en lenguas Puede Bueno Descernir Muchos textos Puede Hacer muchas cosas Pero que si no tiene amor Nada es Lo podrán nombrar Ay fulano de tal Es un profesional Fulano de tal Es un Un gran ministro Puede orar Y los enfermos Se sanen Todas estas cosas Pero si no tiene amor Esos títulos Y eso no le sirve Para nada Que importante Es el amor Por amor Se entregó El salvador Dice la Biblia Gloria a Dios Que el que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Para que se haga Más fácil Este camino Y para vivir mejor En este mundo Hay que procurar Que el amor De Dios Se ha derramado En nuestros corazones Dice el 3 Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada Me sirve Dice Si repartiese Todos mis bienes Porque nosotros Lo que hacemos Debemos de hacerlo Por amor Si llevamos Un arroz A la cesta Eso tenemos Que hacerlo Por amor No para que nos vean No para que digan Esta hermanita Si trae la cesta Esta hermanita Si Esta hermanito Si No, no Así sea Unos granitos De ajo Pero si los llevamos Con amor Eso le va a agradar Al Señor Dice que el amor Cubrirá Toda la falta En una oportunidad Estaba una mujer En mi casa Ella estaba trabajando Gloria a Dios Y ella decía Ella decía Ay Todavía no me han pagado Todavía no me han pagado Y no tengo que llevarle A mis hijos Este para que usted Tenga una reflexión Los que nos están viendo Los que nos están oyendo Y todavía no tengo No, no tengo nada Yo le decía Mira, pero toma de ahí Anda, llévale a tus hijos Hasta que tú cobre Ella iba los domingos Y le llevaba algo Y volví a la lamentación El lunes No me han pagado Cómo estarán mis hijitos Mis cuatro hijitos Cómo estará mi mamá Y hasta que llegó la oportunidad De que ella cobró Hermano Puerta Cobró Por fin Al mes cobró Y cuando Me llega para la casa Cobrate Sí Ay, gracias a Dios Pero que trae ella ahí Un equipo de sonido ¿Ve? ¿Cuál era el amor Y el lloro Que tenía por sus hijos? Ay, mis hijos Mis hijos No tienen que comer No tienen que comer Y todo el mes de trabajo Lo dio A un equipo de sonido Y yo le dije ¿Por qué tú compraste Ese equipo de sonido Y tus hijos Y tus hijos no tienen De comer Y están enfermos? Es que a mí me gusta Mucho la música Entonces eso no era amor Eso no era amor El amor El amor se Se muestra Con los hechos Se muestra El Señor lo demostró Allá en la Cruz del Calvario Muchas veces Yo amo Yo amo al Señor Pero soy desobediente Yo amo al Señor Pero no hago la actividad Yo hago al Señor Pero no hago una campaña Nosotros salimos a campaña ¿Por qué? Por amor a las almas Nosotros estamos aquí En los matutinos ¿Por qué? Por el amor a las almas Gloria a Dios Dios le dio esta visión A nuestro hermano Puerta De los matutinos Y de las vigilias Por amor a las almas Sí, por amor a las almas Ahí está bien Pero también por amor a nosotros Porque es una gran bendición Estar acá En estos matutinos Todo esto Y el Señor no ha venido ¿Por qué no ha venido el Señor? Por amor Por amor Dice Gloria a Dios Dice que ¿Quién nos separará Del amor de Dios? Nada Nadie nos puede separar Aunque nos digan lo que nos digan Nosotros tenemos el amor de Dios Nosotros tenemos amor por los demás Nosotros tenemos amor Por la viejita Por el jovencito Por los niños Todo esto Se llama amor Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Amén